Pues confirmado que regresan hasta el día de mañana, por lo que sería una triste despedida de famosos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Antes de continuar te invito a suscribirte, activar la campanota de notificaciones, así como regalarme un super like. Muchísimas gracias por tu apoyo. Pero bueno, ¿cómo sabes? El día de hoy estamos viviendo la eliminación, domingo de eliminación, donde azules van a provocar que rojos se vayan simplemente sin una victoria esta semana. Y no será solo eso, sino que hemos comprobado que el regreso de Jacobo y Javier será hasta el día de mañana. Tristemente porque ellos sí hubieran ayudado este domingo de eliminación a que rojos posiblemente se hubieran defendido. Adicional a que Eric no sabemos si se pudo despedir de sus compañeros. Lo que muchos mencionaban es que realmente estos famosos tenían que regresar el día de hoy. ¿Por qué? Porque son dos domingos de eliminación, un tema que ya he mencionado muchísimo. Y lo que mencionan seguidores es que fueron muchos días de castigo. Pero ya no se preocupen, el día de mañana estarán regresando. Adicional a que el día de hoy veremos cómo Dave estaría eliminando a Eric. Aprovechando que tiene sus dos medallas, adicional al tiro que ganó el día viernes. La ventaja del tiro adicional. Ahora que no sabemos cuántas medallas tenga que utilizar Dave en esta eliminación, pero como te digo va a ser un día bastante triste para famosos. Esperando que esta próxima semana ganen por lo menos algo. Lo que sabemos es que Palafox sí estaría ganando esta semana, pero en individuales. Ya veremos cómo les va a nivel equipo. ¿Será que otra vez se quedan en cabaña una semana entera? Estaré leyendo tus opiniones. Te dejo seguir disfrutando de este capítulo y me despido. Y dime en los comentarios si hubieran hecho la diferencia. O es más, hagamos la encuesta. Like si crees que Jacobo y Javier hubieran salvado a Eric. Comentario si crees que no hubieran hecho la diferencia. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho y hasta aquí la transmisión. Hasta la próxima. Bye bye.